Para la inseguridad en Fontibón, los menores, los niños están siendo apuñalados aquí en las afueras de los colegios y los hurtos también están a la orden del día. ¿Cuáles son los sectores más críticos, Mayra? ¿Usted qué pudo indagar? Hablamos de dos puntos críticos como el barrio Villamar y también San Pablo en Fontibón. La comunidad reitera que necesita más acompañamiento de la policía. La inseguridad está desatada en Fontibón. Eso es lo que dicen los vecinos frente a la incidencia de los delincuentes. Miren este caso que se registró en el barrio Villamar, en el que cuatro sujetos que se movilizaban en bicicletas hurtaron a dos jóvenes que se desplazaban como transeúntes. Hurtos diarios que tienen cansados a la comunidad. Falta mucha policía y es un problema en los niños también eso. Ahí cargan armas, cargan de todo. Y eso es un problema. Te toca a uno. Y eso que tenemos cámaras. Se pagó una cuota a la junta y ahí no se sabe nada. El espacio público también se ha convertido en el escenario preferido de los motoladrones que no dan tregua en el barrio San Pablo. Por más de que tengamos cámaras, ni por más de que tengamos los números de los cuadrantes, nada, nada. En estos momentos no funciona nada y a pesar de todo pues intentamos como comunidad. En la misma zona de San Pablo los niños son los más perjudicados. Miren como este hombre en bicicleta aprovecha la salida de los estudiantes para robarle el celular a una menor de 14 años, a quien posteriormente agredió con arma blanca. Pueden dar cuenta al colegio que aquí a menos de 10 metros le pegaron una apuñalada por robarle el celular. Pero entonces digamos había bastante gente y todo y pues aquí como se dan cuenta el sitio es muy solo, aquí nunca hay presencia de la policía. Lo que más piden los residentes de Fontibón es que las autoridades le pongan atención a esta difícil situación de inseguridad que los tiene completamente cansados. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.